Les habla el Dr. William Gallego. Bueno, quiero hablarles un poquito de la codependencia que hoy en día mucha gente está sufriendo de la codependencia o las relaciones tóxicas. Hay mujeres y hombres en relaciones muy tóxicas, relaciones de drama. ¿De dónde viene la codependencia? Bueno, la codependencia se origina del abandono y la traición, de las malas relaciones que tuvimos con papá y con mamá, o del abandono de un papá o de una mamá o de los divorcios. Entonces, la gente quiere seguir atada a esa relación, aunque sea tóxica, porque es preferible vivir en esa relación a volver a sentir ese abandono y esa traición. Entonces, se vive bajo la fantasía de que algún día mi esposo, mi esposa o mi novia va a cambiar. Algún día. Que no deja de ser de una fantasía. Las mujeres son las Madre Teresa de Calcuta y el hombre se vuelven en supermanes. Pero ¿qué pasa? Se vuelven una rutina del drama y la gente no se va dando cuenta que están en una relación muy dañina donde están afectando a todos sus familiares. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta codependencia? ¿Por qué la gente sigue en relaciones abusivas, tóxicas y no pueden salir? Todo el mundo se da cuenta. Siguen sufriendo, pero hay una parte que la sigue atando. ¿Por qué hay una parte de su mente que la sigue atando? Bueno, primero está la fantasía de que algún día esta persona va a cambiar. Y segundo, tiene que ver con que la persona se está medicando, ayudando a la otra persona tóxica, pensando que se están sanando ellos y no se sanan. Entonces, dentro de lo que yo he trabajado en terapia cognitiva es muy complicado porque ha habido toda una manipulación psicológica de la otra persona, los denigran y los hacen sentir que no tienen la capacidad de salir de esa relación. Entonces, en la terapia cognitiva es difícil a través de solo hablar el poder salir porque hay memorias que los atan todavía. Y hay el temor subconsciente de que no quiero irme de ahí porque no quiero sentirme solo, sentirme sola, no sé sobrevivir. También hay otras creencias que nos limitan, esas creencias de la abuelita que nos dijeron que esto fue lo que te tocó y por la familia necesitas quedarte ahí. Y no, esas son creencias falsas. Así es de que hemos desarrollado este tipo de terapia psicológica del subconsciente donde podemos ir a esas memorias, a esas memorias de desamor, a esas memorias de tristeza, de enojo, de frustración, de depresión, que son las consecuencias de estar en una relación tóxica. Y luego, después de sanar esas memorias de tristeza, de depresión, de frustración, podemos trabajar neutralizando también memorias de placer, memorias positivas que te atan a la relación. Si no neutralizamos esas memorias de fantasía o de placer que te atan a la relación, la gente va a seguir en esas relaciones tóxicas. No mereces sufrir más. Nadie se merece seguir en ese sufrimiento. Ya pudimos desarrollar una terapia psicológica que trabaja el subconsciente y que te ayuda a sanar todas las consecuencias de la relación tóxica y también a liberarte de esas fantasía del placer que te causa estar dentro de una relación.